El Chino Vamos, vamos, Argentina Vamos, vamos, a ganar Esta barra, quilompera No te deja, no te deja de alentar Vamos, vamos, Argentina Vamos, vamos, a ganar Esta barra, quilompera No te deja, no te deja de alentar El equipo está en la cancha El partido ya empezó El estadio se estremece Cada vez que la Argentina es un gol Vamos, vamos, Argentina Vamos, vamos, a ganar Esta barra, quilompera No te deja, no te deja de alentar Vamos, vamos, Argentina Vamos, vamos, a ganar Esta barra, quilompera No te deja, no te deja de alentar El equipo está en la cancha El partido ya empezó El estadio se estremece Cada vez que la Argentina es un gol Cada vez que la Argentina es un gol Vamos, vamos, a ganar Vamos, vamos, a ganar Esta barra, quilompera No te deja, no te deja de alentar Vamos, vamos, Argentina Vamos, 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 a ganar Esta barra, quilompera